Compañera Elizabeth Cabezas, me alegra mucho también haber escuchado la comparecencia de María Carmen de la Torre, de la Fundación Corazones en el Cielo, con quien tuve la oportunidad durante los años que fui director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador y unos pocos meses también en la Agencia Nacional de Tránsito, antes de renunciar para aceptar la candidatura a la Asamblea, tuvimos la oportunidad de trabajar mucho en conjunto, de hacer una serie de activaciones en escuelas, en colegios, en calles, de hacer seminarios, etc. Temas que estoy seguro que de alguna manera contribuyeron y fueron positivos. Me tocó, ciertamente, ver de cerca casos muy desgarradores, donde familias en cuestiones de segundos perdían, un hijo perdía una madre, un padre y se quedaba huérfano. Y me tocó también estar presente donde un padre, un caso particular, con mucho esfuerzo, se había endeudado para comprar un carrito a su hijo para que vaya a la universidad y este muchas veces, lamentablemente, por falta de un poco de experiencia, tuvo un accidente y falleció. Cuando un padre pierde un hijo, ni siquiera existe una palabra en el diccionario para magnificar lo terrible y lo doloroso de esa pérdida. En los años que estuve al frente de la Comisión de Tránsito, tuve la oportunidad de hacer un trabajo muy fuerte acompañado de diferentes instituciones del sector público, del sector privado. Tuve la oportunidad, inclusive, de estar presente en operativos que se hacían de control a las 5 de la mañana en la Perimetral de Guayaquil, etc. Acompañando a los uniformados y para ver un poco más de cerca qué es lo que sucedía, qué también comentaban los conductores. Se ha hecho un esfuerzo grande, créanme, el tema tránsito es un tema muy complejo y uno cada día, a través de seminarios, de la experiencia, de lo que va aprendiendo, termina de conocer un poco más lo complejo de este mundo de la sinestralidad. Como lo comentaba el compañero Rubén Bustamante, no voy a repetir las cifras, gracias a muchos esfuerzos que se hicieron por parte de todo el Estado, del sector privado también, de las fundaciones, de algunas escuelas que colaboraron, en los años 2014, 2015 y 2016, existió una reducción importante en cuanto a los accidentes de tránsito. Sin embargo, es lamentable que en los últimos dos meses, especialmente, algo ha sucedido que han repuntado nuevamente y han habido bastantes accidentes, en especial de buses o algunos vehículos de transporte público con muchos fallecidos. El tema del control en el tránsito, créanme que es una lucha diaria y es un trabajo de corresponsabilidad. No solamente quienes, obviamente, por razones importantes, tienen que estar al frente de los controles, que son las autoridades de tránsito, sino que tienen que estar también inmiscuidos los conductores, los peatones, los ciclistas, el sector privado en general, el sector público. Yo sí quisiera, en honor a la verdad, mencionar brevemente algunos de los avances y de los esfuerzos que se han hecho durante estos diez años en materia de tránsito. Partiendo desde la Asamblea, ese fortalecimiento de la ley de tránsito que se hizo, del Código Orgánico Integral Penal, donde se incluyeron y se fortalecieron muchos artículos para ser más drásticos en ciertas sanciones. Inversiones del Gobierno Nacional, todos los conocemos, de más de 9 mil millones de dólares en carreteras, porque cuando existen carreteras malas, también esto es propenso a que existan mayores accidentes. Implementación de la tecnología de los fotorradares, algo que se estaba utilizando en Estados Unidos, en Canadá, que se lo trajo a través de algunas instituciones públicas y que lo replicaron también algunos municipios que tienen las competencias privadas, y que esto ayudó a que sean instalados en puntos críticos, donde normalmente hay accidentes por exceso de velocidad, y han contribuido también a que el exceso de velocidad ya no está en la primera causa de accidentes, sino en la tercera o cuarta. Se instituyeron también controles como el Plan Pionero, donde agrupaban a la Comisión de Tránsito, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los GATS, a las mismas federaciones de transporte, para en conjunto diseñar una estrategia para que exista un control más efectivo. Tiene ya algún tiempo, algunos meses, ese control se lo sigue manejando, me alegra mucho, y he dado buenos resultados. Comentarles también el traspaso a las competencias, porque en muchos casos, escucho que se quiere endilgar todo absolutamente a la Agencia Nacional de Tránsito, y como les decía, es un trabajo donde la Agencia sí, tiene una responsabilidad y tiene un control de su parte, pero también los más de 221 municipios que existen, que manejan el control de buses urbanos, de taxis convencionales, de taxis ejecutivos, de tris y motos, transporte escolar e institucional y carga liviana. Todo esto en responsabilidad de los municipios. La implementación de la revisión técnica vehicular, donde ya algunos municipios, como lo mencionaba un colega, por poner un ejemplo, el de Guayaquil, han implementado ya la tecnología para que la revisión vehicular sea mucho más profesional y esto ayuda a que se reduzcan los accidentes. Lo han hecho otros municipios más y la tarea pendiente todavía que tenemos es que el resto de municipios a nivel nacional asuman esa inversión, se les ha explicado en su momento que lo pueden hacer en conjunto con el sector privado, para que puedan hacer esas revisiones de una manera más técnica. Innumerables talleres con el Presidente de la República en las federaciones de transporte, donde se hicieron una serie de capacitaciones también a los choferes que han estado comprometidos en profesionalizarse y de esta manera trabajar de una manera, de una forma mejor. Campañas de educación vial. Se hicieron un sinnúmero de campañas. Sin embargo, este creo que es un punto pendiente y un exhorto al nuevo gobierno. Bueno, me tocó vivirlo en muchos casos que cuando se hace un presupuesto, obviamente en los últimos años especialmente vivimos una situación un poco más complicada por los factores que ya todos conocemos externos. Sin embargo, el primer recurso que se retire de las instituciones es el que se asigna a las campañas de educación vial. Sin tener en cuenta muchas veces por mandos medios a que estamos hablando de salvar vidas cuando estamos tratando de evitar accidentes de tránsito. Se hicieron campañas a través de redes sociales que obviamente tienen un costo mucho menor. Implementación del Plan Renova. Más de 12.000 vehículos que fueron sacados, esos vehículos vetustos de las carreteras, que no solo que contaminaban el ambiente, gastaban más repuestos para los transportistas, sino que también generaban accidentes de tránsito. Entraron 12.000 nuevas unidades al mercado laboral. Transporte seguro. Más de 100 millones de dólares que se invirtió. Y no solo para que las instituciones como el ECO 911 y los organismos de control trabajen en conjunto, sino que también se pusieron más de 5.000 pantallas LED en los buses para que alerten cuando el bus va a exceso de velocidad y el pasajero inmediatamente puede hacer la denuncia. Se han hecho fortalecimientos en las escuelas de conducción, mejoras en los procesos de licencia, que falta, sí, y falta mucho todavía. Tuve la oportunidad, a nombre de Ecuador, de ser el presidente de la OICEVI, que agrupa a 21 países, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Y definitivamente el tema de los siniestros de tránsito nos preocupa a nivel de todos estos países. Y sí, Ecuador está entre los países donde mayor cantidad de siniestros hay. Sin embargo, se ha logrado bajar un par de escalones en los últimos años. Pero tenemos un largo camino por recorrer. Estoy de acuerdo con la propuesta que hizo el compañero Alberto Arias en cuanto a que se pida que inmediatamente, mediante esa resolución, al Ministerio de Transporte y al directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, se conforme el consejo consultivo que está establecido en la ley y que hasta el momento no se lo ha establecido. Tuve la oportunidad también, y me alegra muchísimo cuando escucho ya a compañeros colegas hablar de asignaturas de educación vial. Esto lo vine trabajando desde la campaña para la Asamblea, justamente por la oportunidad que había tenido de aprender y desenvolverme también en materia de tránsito. He conversado con Augusto Espinosa, presidente de la Mesa de Educación, de la Comisión. Le he presentado una propuesta hace algunas semanas. Él me ha explicado lo que hace unos momentos él nos dijo, que no necesariamente tiene que ser una asignatura de educación vial, sino que a través de diferentes mecanismos que se los están analizando en este momento, se logre que a través del Ministerio de Educación, las escuelas y colegios puedan dar mucho más capacitación y brindar conocimientos desde los más pequeños. Porque algo en lo que tenemos que estar muy claros, es imposible cambiar de la noche a la mañana la idiosincrasia y la falta de cultura vial que tenemos todos en este país. Es necesario seguir trabajando fuertemente, trabajar con corresponsabilidad todos, no solo las autoridades. Quienes estamos aquí somos conductores, peatones, ciclistas, y estoy seguro que si nos unimos, no en un tema político, sino en un tema de tratar de evitar accidentes para que no existan más fallecidos en las vías, lograremos mejores resultados. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor asambleista.